¡Largaron el premio Fade Out! Sale rápidamente hacia la delantera, el número 3, Indogma, saca pequeña ventaja sobre el 2, Beth Philly. A su costado exterior lo hace el número 8, Braces de Triumph. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Por dentro lo viene haciendo el número 2, Beth Philly. Saca el pescueso de ventaja sobre el 3, Indogma, abierta, viene avanzando el número 8, Braces de Triumph. La cuarta posición viene accionando por el lado interior de la pista, el 7, que pivinina loca, más abierta, viene avanzando el 4, Beautiful Liar. Están en la señal de marcatoria de los 600 metros. Las participantes de esta dodísima carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, se mantiene la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza. Por dentro el 3, Indogma, abierta, lo viene haciendo el número 7, que pivinina loca. Más abierta, carga el número 8, Braces de Triumph. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el número 7, que pivinina loca en la vanguardia. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Indogma, abierta el 8, Braces de Triumph. En larga tropezada lo viene haciendo el número 1, Backguard. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera con el número 7, enseñando el camino, accionando con ventaja sobre el 3. Abierta, carga el 6, pocos metros para el disco, sin por el 7, que pivinina loca. Con apreciable ventaja sobre el 3, Indogma, y cruzó el disco. Gracias por ver el video.